Bienvenida, hoy vamos a trabajar con este tipo de bolsa que es como una cartera que queda así de esta manera, queda muy linda. Podés cambiar el tamaño al tamaño que vos quieras. Yo siempre voy a hacer un tamaño más pequeño para que se vea bien las instrucciones en la cámara, pero vos podés hacer del tamaño que vos quieras y es súper, súper rápida y práctica de hacer. Yo acá hice de papel craft, pero vamos a trabajar con acetato en este caso. En este caso vamos a trabajar con el acetato y vamos a hacer una versión transparente. Puedes usar cualquier tipo de papel que sea superior a 200 gramos. Yo acá estoy usando un papel que es de 270 gramos, pero puedes usar cualquier tipo de papel. También depende mucho del peso de tu producto o lo que le vas a poner dentro. Queda súper firme y queda súper linda según las manijitas que le elijas, según la cuerda, el hilo, la cinta que le pongas, va a cambiar también un montón. Entonces con eso podés cambiar un montón de forma. No hace falta, yo le puse esto, que es como un cierre para darle una terminación, pero tampoco no es muy necesario. Si vos querés le podés poner, si no, podés ponerle dos cintitas y cerrarlo o no ponerle nada y también te queda perfectamente bien. Vamos a empezar con el acetato. El acetato viene en planchas bastante grandes y tenés que cortar y que sea bien perfecto, que sea bien encuadrado. Lo primero que tenés que tener en cuenta. Ahora, yo corté todito acá, se nota acá en la cámara, y yo voy a empezar a rayar acá y marcar. Vamos a marcar lo que es la bolsa en esto para armar. Primero, primero tenemos que saber cuánto queremos que tenga de alto nuestra bolsa, el alto. Vamos a marcar el alto, la base, y después vamos a volver a marcar el alto. Yo en este caso, primero voy a verificar que esté todo bien recto cortado esto, porque si está torcido o está cortado mal, me va a salir desprolijo. Acá veo que, a ver, voy a emparejar un poquitito. Acá está bien. Acá arriba me falta. Tenemos que chequear que esté todo bien perfecto, bien cortado, bien bien, porque si no va a quedar el resultado final va a ser desprolijo. Una vez que emparejé, vamos a empezar a marcar. Yo voy a marcar con una lapicera rosa para que te des cuenta. Vos podés marcar con cualquier lapicera y podés ir probando. No todas marcan el acetato. Después con un pañito húmedo podés borrar lo que va a ir marcando. Yo acá voy a marcar bien para que vos veas lo que voy a ir trazando. Primero dijimos que vamos a marcar la altura. Yo en este caso voy a hacer una bolsa de 13 centímetros con una base de 8 centímetros. Y volvemos a repetir los 13 centímetros que dije anteriormente. Y acá tenemos que cortar. Lo mismo marcamos arriba para poder cortar bien derechito y bien parejito. Marcamos los 13 centímetros de la altura, los 8 de la base de nuestra bolsa, y volvemos a marcar los 13 centímetros de la altura. Y esto tenemos que retirar. Esto es el excedente. A ver, que no se me mueva. Ahí se me movió un poquito. Ahora marqué todo lo que es altura, base, altura. Hice nada más que unos puntitos muy pequeñitos ahí para después marcar con el cúter. Vamos a pasar el cúter del lado que no tiene filo para poder doblar. Entonces marqué todos los puntitos ahí y con eso voy a trabajar. Ahora vamos a ponerla así y vamos a marcar lo que es el ancho de nuestra bolsa. Necesitamos primero marcar el lateral y después tenemos que marcar el ancho y después nuevamente el lateral. Entonces, pensemos cuánto tiene que medir el ancho. Esto tiene que medir exactamente lo mismo que la base. En este caso, nosotros, el ancho tiene que ser de 8 centímetros. Yo marqué que nuestra base tenía 8 centímetros y vamos a poner que tiene que tener 8 centímetros acá también. Vamos a poner 9 centímetros de ancho va a tener mi bolsa y tenemos que volver a marcar lo que son los 8 centímetros. Que va a ser el ancho. Vuelvo a marcar lo mismo abajo, 8 centímetros. Que va a ser el lateral, 9 centímetros. Que va a ser el ancho total de mi bolsa. Y vuelvo a marcar lo que son los 8 centímetros. Retiro el excedente. Y ahora sí, marqué. También marqué con unos puntitos solamente lo que son el ancho de nuestra bolsa. Primero marcamos lo que es el alto y ahora lo que hicimos fue marcar lo que es el ancho de la bolsa. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora con el cúter, vamos a apoyarnos con la regla. Y con el cúter del lado que no tiene filo, como cuando doblamos cartón, vamos a pasar. Dependiendo el grosor y de la calidad del acetato que tengas, vas a tener que hacer un poquitito más de fuerza o un poquitito menos. Lo mismo marco acá. Por todos los puntitos nos apoyamos en el puntito que hicimos acá y el que hicimos arriba y abajo. Nos apoyamos con la regla y pasamos el cúter. Lo mismo en lo que es el alto de la bolsa. Y ahí pasé el cúter por todo lado. Se va a ver así, como todo marcadito. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente terminar de doblar esto. Doblamos por todo lado donde marcamos. Se va a doblar súper fácil una vez que pasamos el cúter. Si tenés que hacer mucha fuerza es porque no hiciste la fuerza suficiente con el cúter. Tenés que volver a pasar porque se tiene que ir doblando solo sin que tengas que hacer tanta fuerza. Y así nos quedamos. Abrir un poquitito acá. Ahora, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cortar. Vamos a cortar acá abajo. Estas marquitas, que como ves acá que son como rosas, esto después con un pañito lo podés retirar con una servilleta como húmeda, lo podés retirar. Vamos a cortar acá, cortamos acá, hasta donde llega el ancho o la base de la bolsa. Lo mismo acá, cortamos. Este mismo procedimiento que estamos haciendo con el acetato lo podés hacer de la misma manera con cualquier tipo de papel y de cartón. Y ahora sí, ya tenemos armada nuestra bolsa. Tenemos que pegar y queda nuestra bolsa carterita ahí armadita. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, como es transparente y no quiero que se note tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar un poquitito de lo que es la solapita esta, porque no quiero que se vea tanto. Cuando es cartón no hace falta, pero en este caso que es acetato para que no se vea tanto esto, vamos a cortar. Voy a poner cinta bifá. Podés trabajar con silicona, silicona fría, no caliente porque va a derretir el acetato. Tienes que tener cuidado que sea transparente la cinta bifás y nada más que eso. O la silicona también que no sea muy líquida, porque si no, no va a pegar, no va a adherir bien el acetato. Ay, acá me tenía un pedacito de papel. Voy a retirar este. Tenía un pedazo de papel pegado. Al ser transparente, cualquier cosita que tenga se va a notar, más en el pegamento, así que retiré y ahora vuelvo a poner. Primero pegamos estas solapitas acá. Ahora vamos a terminar de darle forma. Vamos a unir bien lo que es la base. Y después con la mano vamos a poder seguir dándole forma a esto. Antes de armar tu bolsa, recordá sacar todas estas partes donde rayaste para que no te quede ahí marcado. Yo no retiré porque yo no lo voy a usar a la bolsa, es simplemente de ejemplo, pero tenés que retirar todo con un pañito húmedo. Sale todas las marcas de lapicera que hiciste o de lápiz. Hacemos coincidir bien lo que es la solapa del costado y lo que es la solapita de abajo de la base. Y ahora nos queda pegar esta última así. Y después vamos a ir dándole forma para que quede más perfecta. Ahí terminé de pegar. Vos podés pegar con silicona líquida. Podés pegar. Yo elijo pegar con la cinta bifaz porque es mucho más rápido. Igualmente me falta pegar la parte interna bastante. Me falta pegar un montón. Pero yo para no hacer tan largo y extenso el video, lo pego con cinta bifaz. Igualmente no se nota tanto. Esta cinta bifaz no se nota tanto y queda bastante prolijo. Ahora, podés ponerle la manijita a esto. Queda muy parecida a una caja. Si querés podés usarlo como caja. Le podés hacer una tapita, calcular la medida y le podés hacer una tapita. Y usarlo como caja también a esto. O le podés hacer simplemente los agujeritos y pasarle las manijitas. Para que quede como una bolsa común pero transparente. Ahora te voy a explicar cómo hacer la solapita que le hice en la otra bolsita para que te des cuenta. Yo acá puse, elegí una cuerda bastante durecita. Puedes usar cualquier cosa. Cambiando solo la cuerda, el hilo va a cambiar un montón el aspecto de la bolsa. Así que podés jugar un montón con eso. Puedes usar hilos, cuerdas, puedes usar cinta raso. También depende de la época del año y también depende de tus productos. Bueno, ahí terminé de atar lo que es la bolsita, lo que son las manijitas y queda así. Queda como una cartera. Ahora, vos podés modificar esto. Puedes hacer de cualquier tipo de papel. Yo te quise mostrar cómo trabajar con el acetato para poder hacer la misma manera, del mismo procedimiento que hicimos, cómo calcular y todo, cómo marcar. Puedes hacer de papel, de cualquier tipo de papel que sea superior a 200, 220, 240 gramos. Depende del peso de tu producto. Esto está hecho en un papel craft de 270 y es súper firme. Ahora, para hacer la solapita esta, lo único que es una tira de papel, lo voy a despegar. Es una tira de papel que tenés que calcular que sea el ancho de lo que es la bolsa y tiene que tener unos centímetros más. Va pegado acá. Esto tiene cinta bifaz. Lo vas a pegar en el centro y del lado de enfrente lo único que tenés que hacer es cortar. Está cortado acá con un cúter. Antes de armar le cortas, le haces una abertura para poder pasar después lo que es este papel. Este papel también tiene que ser un papel un poco grueso para que no se rompa y se pueda pasar bien por el orificio ahí que hicimos. Y eso es todo lo que tenés que hacer para tener como este cierre acá. Es como un adorno más que nada para que quede otra forma. Y eso es todo por hoy.